Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. El día de hoy les traemos un video algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados en el canal. No tiene nada que ver con los libros en sí, pero se trata de el tag de las hermanas y es por eso que aquí están mis hermanas el día de hoy. Hola. Hola. Ella es Mariana. Y ella es Maki. Bueno, como somos tres, sería algo complicado hacer como el tag original con muchas preguntas, así que vamos a hacerlo al estilo Most Likely To. O en español es como ¿Quién es la más propensa a? ¿Quién es la más esto? Tenemos que poner situaciones imaginarias y tenemos que mostrar una de nuestras tarjetitas a la que creemos que es más propensa a realizarla o algo por el estilo. Tal vez no me comprendan muy bien en estos momentos, pero van a entenderlo ya que estemos como en el tag. Y mi mamá va a estar aquí atrasito para decir su opinión y ver qué tal concuerda con nuestras tarjetitas. ¿Quién es la más propensa a casarse primero cuando estemos grandes? No, yo digo que Valle. Yo le digo que Maki. No. Su mamá dice Maki. ¿Por qué yo? No, de hecho es Mariana. Porque Mariana es una niña enamoradiza más no poder. Yo soy muy difícil. Probablemente me divorcié. Pero encontrar a alguien es muy difícil. Pero tú eres como... No, no, no es cierto. Cambio, cambio. Sí, es más un poco. Valeria es bien especial. Yo digo que Mariana. Yo voto por Maki. Yo digo que Mariana. Mariana. Ya, ganó Mariana. Mi mamá perdió. Ganó Mariana. Uh, 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 uh. ¿Quién es la más propensa a reprobar un examen? Yiii. Maki. Maki. Mil veces Maki. Maki puede estar estudiando más de tres horas para un examen. Y en la mañana, no. Se le olvida todo. Puede estarlo estudiando una hora antes y lo presenta y... Bye, todo. ¿Quién es la más propensa a estar en la clase? Yo digo... Valeria. No, nada que ver. Yo digo que Mariana. Yo digo que Valeria porque es bien pesada con situaciones de peleas. Ay, perdí. Ella no tiene piedad con nadie. No le importa. Mariana, tú tampoco tienes piedad conmigo. No, pero es que Mariana es muy penosa al momento de... Yo creo que Valeria. Valeria, mira. Mariana es la que dice... Yo puse Valeria todo este momento. Yo nunca puse Mariana. Entonces, ¿quién sabe ir a la cárcel? Valeria. Y si ven números de abogados, póngalos en... Póngalos en los comentarios. Sí, porque no sabemos cuándo pueda pasar esas situaciones. De bueno es que nuestra familia y tus abogados. Lo bueno es que yo tengo un autocontrol bueno cuando estoy alrededor de la gente. ¿Verdad que se va? Bueno, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Quién es la más propensa a crear problemas? No, Marqui. Es que Marqui es más dramática. Pero vale, es un intenso. Pero Marqui es más dramática. Es que mire, la que crearía el problema sí sería Marqui. Pero la que lo mantendría sería yo. Y la que pelearía sería yo. Pero Mariana son los solitos. No, pero Mariana también es súper dramática. No sé. No, yo soy más... Mariana, Mariana es la que hace más problemas. No, de hecho es Marqui. El chicle. Sí, Mariana, sí, porque el hashtag es chicle. Te lo compiste. Oigan, no, definitivamente es Marqui. Ya, ya decidí. Les voy a contar algo. Ayer, ayer pasó. Mi hermana dejó tres chicles en la cama del cuarto de mis papás. Entonces yo no había desayunado y tenía mucha hambre. Y dije, agarró un chicle y mastico. Mi estómago piensa que ya comí. Y así, ya no pasó hambre. Agarró un chicle y llegó Marqui y dijo... Eh, paréntesis, en mi defensa quiero decir que sí les doy de comer. Pero yo no quería eso. Entonces Marqui llega y me grita... ¿Quién se cambió a ese chicle? Y yo... Se tiró a llorar a la cama. Espérense. Y yo dije así que... ¿Yo? ¿Qué pasó? ¿Por qué te comiste mi chicle? Era mi favorito. Se me había perdido uno ayer. Y era el único que tenía. Y le dije, Marqui, hay dos chicles ahí. No, el que yo quería era ese. Se fue. Se tiró a su cama. Se tiró a la cama. Es que ella me prestó su tablet y yo le di mi mazapán. ¿Quién es la más propensa a caerse en un pozo en medio de la calle? Valeria. Marqui. Valeria porque ni siquiera se sabe a las calles. O sea... No, no por eso. No saben que las calles. ¿Cuál es el otro chicle? Soy la persona... Soy la persona más torpe, más discaída de todo el mundo. Oh, me acordé, ¿cómo me acuerdas? No, no, no. ¿Quién es la más propensa a caerse en un pozo en medio de la calle? Valeria. Yo. Yo. Definitivamente yo, o sea... Yo no sé qué. Se los juro que yo puedo levantarme en este momento y me tropiezo aquí. O sea, soy súper torpe. ¿Quién es la más propensa a ir al hospital? Uno, dos, tres. Mariana. Sí, porque miren, a pesar de que yo soy una persona muy torpe, no me lastimo. Pero realmente yo nunca me he lastimado feo. Se rompió el dedo jugando polibol la única vez que tocó la pelota. Leí, fue mi primera... Me arriesgué por mi equipo porque nos iban a dar puntos y era la primera ruptura que tengo. Cuando estábamos chiquitas, Mariana era una niña muy, muy, muy curiosa. No cual ruda, curiosita la niña. Y estábamos en el supermercado y la mamá se acuerda muy bien. Y Mariana me preguntó a mí... Yo soy una buena hermana siempre, obviamente. Oye, Valeria, ¿qué se sentirá si yo meto el dedo en la rodita del cabrito mientras me está dando? Pues yo, obviamente, como la buena hermana que soy, le dije... Pues mételo. ¿Qué le hace? A ver qué pasó, ¿verdad? Lo metió. Acto seguido, estamos en el hospital del niño con el doctor. Dicenonos, ¿qué hiciste esta vez, Mariana? ¿Quién es la más mentirosa de las tres? Uy, ya sé qué. Uno, dos, tres. Pero no, no, lo que me da más risa es que sus mentiras no tienen lógica. Y después de estar... Ella solita se... O sea, se... O sea, se comienza a reír. Entonces todos sabemos que... Cuando Mariana estaba chiquita, así como unos cinco años, ya seis años, hace como cuatro años, cinco, estaba como gritando de que... Mariana, ya, por favor, no me dejan, 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 no me dejan. Mariana estaba en la casa. Y yo, Mariana quería que me abogañaran y Mariana quería que me abogañaran, o sea, es malísima para mentir. Entonces, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado bastante, ya saben que si les gustó pueden ayudarme suscribiéndose, dando like, comentándolo y compartiéndolo con todos mis amigos, lectores o no lectores. Yo soy Valeria. Yo soy Mariana. Yo soy Mariana. Y nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Sí.